Viento Me encontré sin querer, tu fotografía dedicada atrás Con un corazón, con tu frase más bella para ti con amor Y no pude evitar una lágrima Que cayó por mi cara y al abrir la ventana se volcó Viento Que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile Que de nada sin yo iré a Dios Otro amor Ni el tiempo ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Y la tarde se fue Y seguí en el balcón Quizás por soledad Quizás por emoción Y me puse a escribir esta triste canción Que el viento llevará para ti con amor Y no pude evitar una lágrima Que cayó Que cayó por mi cara y al abrir la ventana se volcó Miento 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 Tú que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile que Dile que De nada sirvió el adiós Otro amor Ni el tiempo ni la distancia Dile que Que la quiero Mucho más que ayer Hoy descubrí Descubrí al ver su fotografía Y yo nací para amarla Yo nací para amarla No he podido olvidarla